Hay como animales en el juego, ¿verdad? No, te cazo mariposas o palo ¡A la madre! ¡Es un cucaracha! ¡En la tele! ¡Vete! ¡El casco nivel 13! Llévate el casco nivel 13 y la mira por 15 también Vente, vamos por la moto a pasar desmadre Calma, calma, calma Déjale, pongo aquí ¡Hola! Ah, no me deja porque es mi madre Es un fusil, es paz, no hay persona ¿No traes fusil? ¿No traes fusil? Sí, 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 pero ese a mí era para sniper y yo no más traigo dos fusiles ¿Quieres un sniper? Yo aquí traigo uno Es que yo también ocupo un fusil, por eso te digo Mira, con el flechito hacia arriba sacar la pistola o el arma secundaria Bueno, vente, vamos a ser desmadre Bueno, vente, vamos a ser desmadre Vente los compas Si cruzamos arriba con la moto se ahoga la moto ¿Cómo? Si cruzamos arriba con la moto se ahoga la moto Sí, porque solo puedes de regreso No, hay un como que un aparato para revivirte Parece que no hay A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha No, hombre, con esta, mira, le miro hasta las espinillas a los vatos No, güey, aparte esos No, güey, aparte esos Le di, le di Cuidado, cuidado, cuidado Este ahí para el vato, güey Este ahí para el vato Yo lo vi al perro Y este perro sí es bueno Agua, salímate, me voy a disparar, güey Agua, salímate, me voy a disparar Le pegué casa, le pegué casa La otra vez cabeza, otra vez cabeza Vete, 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 vete Regrésate, regrésate Te van a hacer mierda Acá vos están fuera de zona, güey Ok, ok No, ok, no me maté Regrésate, regrésate, regrésate Agáchate Vente para acá, vente para acá Aquí, aquí Ok, cabrón, dale, dale Tú puedes, güey, tú puedes No, hombre, disparales a los vatos, güey Están fuera de zona A ver, está bien, está bien Déjame, déjame, chico Disparales si puedes Ay, hijo de su madre Me dio con madre ese, güey Esos vatos sí traen un buen aim, eh Esos son manos Sí, güey, esos hot season Puedes jugar Cuidado, güey, no te vas a tumbar Cuidado, güey Ese perro sí la arma Uno está para la derecha Ya viene Ponte pilas, ponte pilas, ponte pilas Ponte pilas, ponte pilas Métete, métete chochos y ese pedo Métete chochos y ese pedo Ven, 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 ven Y no traigo ni casco, güey Ven por mí Ahí viene este, este pendejo me quiere chingar Pues, avítele granadas o algo a la verga Revíeme, vámonos a la moto Revíeme, vámonos a la moto Agáchate Por ahora Es que tengo miedo Que me lo peguen A mí también Por estar rey Pero el güey que está aquí enfrente También está Vámonos O lo quieres dar Cálmame Lo quiero chingar Truche, no te quedes quieto, güey Ya, ya, ya Porque hay un mato de atrás Que nomás está cagando el palo Estaba ahí Escondido y la madre Escondido y la madre Vámonos Vámonos, vámonos La zona, la zona, la zona Súbete, súbete, súbete 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 A la cara, no vamos a llegar Vamos a tener que meter por el río, güey Sí, métete por el río Se va a ahogar Súbete 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 Ya sé, cabrón, pero Corre, 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 corre Ya llegamos, ya llegamos Nos llegamos a la misma Aquí en frente Nos esperamos Nos cortamos sola Los que vayan a llegar a sola Nos esperamos a disparar Nos deseamos la misma Sí Hay gente a la izquierda En los compas Dale, no me había dado cuenta Que no traía casco, güey Qué pendejo Me he quebrado el caneto ¿Cómo no te puede dar más rápido? ¿Eh? ¿Cómo no te vas más rápido? Eh, le pico de vez a yo Y este izquierdo Pero a ver si No hay racita aquí arriba Me ocupo ventas, güey Hay como animales En el juego, ¿verdad? No ¿Qué caso maniposas o palo? ¡A la madre de su cucaracha! En la tele Aquí hay gente, güey Ahí hay gente Ahí hay gente Allí No vayas Porque yo no traigo nada de sangre, güey Trucha Dame, 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 dame curas Dame curas Aquí te lo saltó Aquí te lo saltó Sí, sí, sí Cálmate, cálmate No vayas para allá Porque hay gente Y acá atrás también hay gente Lo bajaste Aquí, aquí Yo vi gente, wey, atrás Yo vi gente, wey, atrás Pues sí, wey, nada, creo que están a la derecha ya No lo tiran al cabrón de aquí porque no tengo luz Yo ocupo su vida y su chaleco Ostro, chaval, dispara un, wey, de estos Yo ocupo un fusil, wey Uno que 20 balas más rápido, no traigo nada Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá ¿Dónde andas? Allá Oye, wey, wey, pa' allá, wey, pa' allá Yo, wey, wey, pa' allá Yo, wey, traigo un chaleco mejor que el mío Bueno, más 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 bueno todavía Ahí estamos De una vez ¡Hola, Kran! ¡Me estoy echando un X! ¡Oh, me van a matar, wey, no traigo nada! Reviveme, a ver si puedes Reviveme, reviveme, reviveme No me dejes, no me dejes Ya, ya me llevo la chingada Ya, ya me llevo la chingada ¡Me estoy echando! 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 ¡Gracias! Chécame a mí güey, a lo mejor yo tengo el mejor, más fleco que el tuyo. Chécame a mí, cálmame, cálmame. Míralo, güey, ahí está. Ya lo vi, ya lo vi. Ahí, güey, mire, por ahí lo tienes, por ahí lo tienes. Por ahí lo tienes, por ahí lo tienes. Bájalo eso, perro, ya. Quedan seis nada más, güey. No, cinco y tú. Ahí, ahí, llega a ese madre y ahí checa que tengas un chaleco chido. Un chaleco chido. Ahí estamos. Ay, güey, agarro otra arma que no quiero. No, dame la mía. Un conciador. ¿No tengo ese conciador? Ah, ok. Eh, bueno, tengo una bala. ¿De cuáles balas son las que tengo en la arma que tengo ahorita? ¿De cuáles son? No, pues que no sé. Ahí te aparecen. Qué cara le está ahí. Ahí te aparecen. Qué balas son. Métete chochos, güey. No traes ni chochos, ni nada, ni la sangre. Te la rec... Vete, por el primero, vete, 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 vete. Voy a poder echarme un medkit. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Los amigos siguen vivos. ¿Eh? ¿Eh? Los amigos siguen vivos. No, ya nada más quedas tú y otros. No, ya nada más quedas tú y otros. Tú y otros cinco. Tú y otros cinco. No tengo nada de balas, eh. De la otra no tienes... Míralos están enfrente. De ninguna. Míralos, míralos, míralos. Míralos, míralos. Míralos, míralos. Ya te vieron, güey. Ya te vieron, güey. Ya te vieron, güey. Ya sé. Güey, no dejes de apuntar. Solo no te culero, no te estoy diciendo nada. Corre, 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 corre. Con la otra arma, ¿no tienes balas? Con la otra arma, ¿no tienes balas? Con la otra arma, ¿no tienes balas? Tampoco. ¿Pero por qué, güey? Cuarenta y diez, güey. No tengo nada, no sé por qué. Nunca tuve. Lo trae en la casa. Lo trae en la casa, güey. Lo que voy a hacer, pero deja que llegue. Porque me tengo que ir moviendo. Porque estos güeyes me van a querer fingar. Ya me están viendo. Mira, ya nos arranqué. No, el chaleco él lo trae. Lo trae es mejor. El chaleco él lo trae. Lo trae es mejor. Por favor. No me agarran ni yo. Ahí está. El chaleco que tenés estaba mejor, güey. Ya, cámbiale. Ya lo tengo. Cambia de arma. Cambia de arma. Ya sé, cabrón. Tranquilo. Ay, cabrón, cabrón, cabrón. Están de un lado, cabrón. Sí, están del lado derecho, güey. Te disparan a otros vatos. Ay, cabrón. Estos güeyes tienen buen arma, güey. Míralos. Míralos. Míralos, tíralos. Míralos, tíralos. Más asómate un poquito, güey. Más asómate un poquito, güey. No mames, ni una. No mames, ni una, güey. Y ya te quedan tres balas, nada. Vétela, mamás. Tí. Son los únicos tres que quedan, ellos están juntos, güey, y tú. No, porque estos dos están peleando, no hay forma de que estén juntos. Sí, porque los que estaban fuera de zona ahorita que iban entrando eran dos. ¿Esos barriles tú eran? No, 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 tú eran, güey. No tengo una idea, pero no sé. Ni siquiera tres eran nada, güey. Voy a hacerte el baño ahorita. ¡No, no mames, güey! ¡No, no mames, güey! ¿Es en serio, Alan? No, no me jodas. Sí, se fue al baño, güey. No, mames. ¡Agáchate! Ya te vieron, güey. Ya, despídete. Ahí viene. No, me te van a matar por la ventana, puños. Casi serás, verde. Pues es que no puede ser que no tengas balas y ahí no vemos donde hay un chingo de balas. ¿10 kill? No, yo hice como 4 o 5, no sé, no me acuerdo. Ahorita checo. No, nunca juego y yo hice 10. Yo sé que tengo... Ah, no mames, hiciste 2. ¿A poco? ¿A poco? Sí. No me jodas. Pero que sí, no me acuerdo. No, igual yo también, güey. ¡ bang, caballero!